Y las prácticas artísticas no se salvan. Las prácticas artísticas también, según estructura, cómo trabajan con los elementos, cómo constituyen las capas, las partes, las formas, cómo se relacionan con el espectador, cómo se instalan en el espacio, refuerzan, o no, al propio sistema también. Por supuesto, por supuesto. Digo, el arte tampoco se salva de... No es un espacio tan tan libre, al contrario, es un espacio que me parece que tiene mucha potencia para reforzar el propio sistema. Es una máquina de hacer. Y así ha sido también, ¿no? O sea, darle de comer, darle de comer. Quiero decir, que veamos también qué ha ocurrido con el arte, por ejemplo, en los últimos 20 años en este país, ¿no? O sea, que también, por supuesto. Aquí no pasa nada. O sea, el resumen se tiene eso, ¿no? Y si, perdona que intervenga. Y curiosamente, o sea, yo creo que un reto ahora es no tomar la conciencia política como tema, igual que no tomar la educación como tema. Porque claro, ¿a mí de qué me sirve que un artista vaya de artista político si luego llega a montar una exposición y trata al montador como gentuza? O sea, quiero decir que ahí tenemos una... O de qué me sirve que haya pedagogos críticos si luego adquieren en la clase un rol autoritario. O sea, reproduces todo lo que dices de palabra que no quieres reproducir. No sé, yo antes me hacía pensar lo que decíais que creo que uno de los, digamos, de las exclusas que está ahora mismo conteniendo un cambio más general, porque antes hemos estado hablando sobre el tema de si el arte tiene que concienciar, ¿no? Entonces, obviamente el arte tiene un elemento que tiene ese gran potencial, ¿no? Del extrañamiento, etc. No sé, yo creo ahí que ahora mismo estamos como... Yo utilizo la imagen esta del perro que le dan los faros del coche y se queda como quieto. Hay muchas personas que empiezan a tener mucha más conciencia que hace unos años porque lo están encarnando, porque le está pasando, a sus hijos les echan del trabajo, a ellos les despiden, o sea, no pueden ir al médico, etc., etc. O sea, no te queda otra... Vamos, no te queda más que politizarte. Pero seguimos teniendo ahí como la imagen de va a volver, ¿no? La normalidad va a volver. Por lo menos en ciertas clases medias si siguen existiendo en este bendito país, hay como ese espejismo de que, bueno, no, si ya esto pasará y va a volver. Y es que nos tenemos que inventar otra cosa. O sea, yo ahí estoy contigo. O sea, es que nos tenemos que inventar otra cosa, pero nuestras acciones cotidianas, o sea, no es en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, es otra cosa. Y es muy difícil, porque es otra vida, no se han cambiado la vida. Pero ahora tenemos que nosotros tomar la fuerza y cambiarla a mejor. No someternos y decir, no, se han jodido la vida, macho, a ver, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago yo con este malestar? Sí, eso que dices que, claro, que ahora toca inventárselo. Eso lleva implícito reconocer que no tenemos ni puta idea. O sea, que todas estas preguntas que estabas haciendo tú antes, de que no sé, no... Pues claro, ¿qué es eso? Es a eso, es ahí donde nos estamos asomando. Ese no saber es hacerte cargo de... O sea, ese inventártelo es hacerte cargo de que no tienes ni idea. Y que todo lo que sabíamos hasta ahora, pues a lo mejor algo sí que vale, pero... Y el lenguaje va a empezar. Volver no va a volver, claramente va hacia otro lado. Y entonces ahí es donde vuelve a aparecer lo que decía ella de... ¿Cómo pensar en los tiempos? Porque por un lado... O sea, podemos pensar, aprendamos, tengamos la antena puesta, desarrollemos estrategias, con plazos, con tal, en muchos planos a la vez, pero de pronto cuando llegan y te dicen tu cuerpo no es tuyo, yo te voy a decir cuando pares y cuando no, es que ahí no hay nada. Francamente no hay nada que esperar. No hay nada que esperar. O sea, no es que te devuelvan el derecho. No es una cuestión de que te lo devuelvan. No sé cómo decirte. Es que ya habíamos... O sea, es que no te lo tienen que dar. No se trata de que te lo den. Se trata de que no secuestren los instrumentos para que eso se produzca de una manera sensata. Claro, y ese es el problema, que es que ahí entramos en cortocircuito, joder. Hay una diferencia. Porque yo puedo ser indignada, pero es que recibo todos los meses un sueldo de funcionaria. No estoy desesperada. Puedo tener esa especie de empatía por la educación que he recibido y porque supuestamente un intelectual tiene que tener ese tipo de empatía. Entonces puedo indignarme. La indignación es una palabra tremendamente intelectual, burguesa, pero la desesperación es lo que te hace irte a las... Claro, en todas las multitudes que están en las diferentes plazas del mundo hay muchos niveles distintos. Entre los indignados y los desesperados, claro. Cuando estás desesperada te da igual ponerte delante de un tanque y que te mate. Cuando estás indignado... No lo sé. Entonces, claro, el pasar a la acción que decimos, ese pasar a la acción, a mi modo de ver, solo se pasa desde una desesperación radical. Yo creo que ambos lugares permiten pasar a la acción. Lo que pasa es que toman tiempos distintos porque alguien que tiene una nómina a final de mes puede tomarse un tiempo en practicar pues un pensamiento divergente, un accionar divergente social, poco a poco, adaptándose lentamente, viendo cómo cambiar sus condiciones de vida desde lo que tiene, ya dejo de comprar acá, mejor voy a hacerlo de otra manera, ya no haré esto, otro. Pero efectivamente, pero tiene la misma capacidad de accionar, solo que en un tiempo más prolongado que un desesperado que tiene que ahora ya pararse frente a su situación y reaccionar ante ella. Y quizás menos meditada, y quizás es menos profunda, o en realidad no va a entrar en esas categorías. Pero creo que ambas dos tienen la posibilidad de... Y quizás hay un peligro gravísimo que es normalizar la desesperación, hombre, es que es el que... Ah, bueno, eso... Claro. Es parte de la buliña social, claro, de nuestra buliña social, o sea, fagocitar absolutamente todo, metabolizar absolutamente todo como normal, como todo. El tema es ese, o la que se queda en paro. La familia que no puede dar de comer a los hijos, o sea, yo creo que la visibilidad que ha tenido, por ejemplo, la PA, ahí ha sido un gran avance y luchas que ha habido desde los 90, 80, etcétera. Yo creo que grandes logros han sido colectivizar ese sufrimiento y no culpabilizarlo. O sea, que de pronto realmente generemos comunidad diciendo, no pasa nada, estamos todos, ¿no? O sea, no sé, en el colegio de nuestros hijos la fiesta que hace todos los años la Asociación de Padres, de pronto, este año se va a hacer para sacar dinero, no para actividades de lampa, no sé qué, como otros años, sino para niños que no pueden comer. O sea, y en un colegio en el centro de Madrid, vamos, que no estamos ahí hablando de nada súper extremo. Hay que reaccionar. O sea, realmente ahí yo me quito el sombrero y decir, hay que reaccionar. Son pequeñas cosas, pero son muy importantes, porque son las que nos van a dar fuerza, porque si no, lo que nos queda es el gueto. O sea, y eso, volviendo al tacherismo o a Reagan, o etcétera, es que ya ha pasado, esas operaciones ya se han hecho. Y aquí ha llevado al gueto, vamos a pegarnos tiros unos a otros, vamos a drogarnos y así nos olvidamos del asunto. es que vamos a hacer un poquito de conciencia que esto no es nuevo. Ante lo que tú preguntas, la respuesta no es, o sea, yo creo que no pasa por venga, hagámoslo día a día, cada uno como podamos. Es que no puede ser eso. O sea, yo sola no voy a resolver nada. Entonces, yo vuelvo otra vez al juntos como, o sea... Tú sola no, pero conmigo, con Serena, con otros, que somos unas huebonas por no enfrentarnos a lo que nos tenemos que enfrentar. Es ahí donde yo te digo, o sea, cuando estamos viendo que algo no nos gusta en el centro de trabajo y Pablo, que se nos había olvidado en la pantalla, y de repente seguimos, 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 te genera una insatisfacción que es cuando llegas a la droga. Claro. No sé si era la droga así. Es que no. La droga tiene muchos caminos. No. Es que Dimitir es un gesto que antes, ¿sabes? Si Dimitir no te hace falta algo. No, 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 no. Pero es que si no estamos, como dice Jaime Vindel, siendo unos intelectuales a la Bansier. O sea, es que está... Esto no sirvió, hace cinco años éramos unos intelectuales a la Bansier, pero ahora ya parece que nos sentimos un poco incómodos ahí. Está muy bien, ¿no? ¿Quién está bien? ¿Habes un día entre los puertos y los vientos? Sí, sí. ¿Esa frase? La también. La huelea entre los puertos. No tiene ningún segundo doblez. Físicamente vivo, siempre dudo. De si Foucault ha muerto y Ranciere está vivo, Benjamín era del otro siglo este. Para mí es incomprensible que esté más desesperado. Y yo estoy en paro, ¿eh? Y me encuentro en esa situación en breve. El que no puede pagar la factura o el alquiler el mes que viene que el que está en un trabajo asumiendo que es un esclavo. Asumiendo que es un esclavo. O sea, para mí, que he sufrido las dos cosas, mi desesperación que siento interior no hay una desesperación entre la una y la otra. Eso no es la misma desesperación. Y las dos son exactamente igual de urgentes. Entonces, y el que está desesperado en la desesperación de no poder pagar el alquiler estaría loco de contento, ¿no? Tengo amigos, vamos, en esta situación, que cogen cualquier trabajo en el que asumen la posición de esclavo y parece que respira durante un tiempo y otra vez y están en esa onda ficticia, ¿no? La posición del esclavo no es una cosa que acaba de aparecer ahora de pronto con la moda de esta crisis. Es que también parece que sea una figura nueva. Solo que al esclavo antiguo se le daba de comer y techo. Y se le llamaba esclavo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Lo del lenguaje también, ¿no? Al esclavo antiguo se le llamaba. Ahora te pagas el techo y la comida. Se le llamaba esclavo. El Partido Liberal ha creído durante bastante tiempo que no lo era. Se creía, de hecho, un privilegiado. Luego se dio en la cara. Y un poco los desesperados, que tampoco es en mi época que íbamos a tomar las cañas los estudiantes y los obreros, los comunistas, los obreros llegaban a casa a las tres y como no estuviera la comida... ¿Eh? O sea, que esto era una cosa que no nos dábamos cuenta de eso, porque lo primero era la clase. Lo primero y lo único. O sea, ¿cómo es posible que tardáramos hasta la década de los ochenta? Yo creo que nos dimos cuenta de eso. Pero, o sea, que ojo también con los desesperados, ¿eh? Porque nosotros enseguida estamos viendo esos panchitos que vienen aquí a operarse, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que la incultura generalizada es lo que te hace un poco volver a aquellas palabras de Lenin que no acabo nunca de encontrar en el que hacer, que dice, pues mientras tanto, estudiar. Estudiar, estudiar, ¿sabes? Como diciendo, vaya, este no era un intelectual a la Ranciere, pero estudiar, prepararse, o sea, que en ese sentido siempre estamos... Con el malestar de grandes masas, no sé si, bueno, a nivel perjuicio podríamos decir que incultas, ¿vale? Bueno, pues la reacción es el populismo, el fascismo, o sea, que precisamente yo creo que es un reto ahora mismo que tenemos brutal, porque, o directamente lo que salía antes de el egoísmo, o sea, el yo miro por mí, o sea, no sé, yo creo que esas grandes masas de los que están en paro, los grandes precarios, los jóvenes, o sea, yo creo que ahora mismo uno de los grandes gérmenes de estallido irracional absoluto es, pues eso, tantísimos jóvenes que ahora mismo que saben que no van a tener trabajo, o sea, es que es así, ¿qué van a hacer? ¿se van a ir todos? o sea, no sé, o sea, eso es un mundo desconocido y nuevo por explorar que, que no sé, que no podemos hacer como que no pasa nada, que no. Sí, eso es. Es que todo eso son buenas noticias, que de puta madre que todos esos jóvenes que no van a tener que cargar con la mierda del trabajo, se van a tener que buscar la vida sin agarrarse a eso, con Dios. Digo, yo vamos, no sé. ¿Buena noticia? Sí, sí. sí. No van a tener en ningún caso el input que nosotros tenemos, no van a tener la carga del siglo XX como la tenemos nosotros. Por lo tanto, su manera de acercarse a la... es distinto. Yo estoy pensando en la gente que tiene 10 años, no en la que tiene 25. No. ni 20. Pero claro, el input es totalmente distinto. Yo creo que ahí pueden estar respuestas en cuanto a lo de las estructuras del lenguaje. Porque es que... Yo personalmente me siento muy prisionera dentro de una... corriente, o sea, de una manera en la que he aprendido a pensar. Me cuesta mogollón salir de ahí y desde esa manera... Es que no me sirve esa manera de pensar no me sirve. Me sirve... Para desenvolverte... Para... Y ahora en lo que hay que ser a... Sí, me sirve para... Me sirve para exponer un punto de vista crítico y de hecho actuar en consecuencia también. Pero no me sirve para imaginar otro modo. Pero fíjate, esto me ha encantado porque dices, no me sirve. Es que o nos... Y aquí estáis para esto, estamos para esto. Sí, sí, sí. O imaginamos todos otro modo o si no, uno solo. Esto me ha encantado, ¿ves? No, no lo he dicho, pero lo he dicho poniéndome como ejemplo de todo. Porque he preferido hablar de primera persona que no dar por hecho. Esto es lo mismo de lo de la... A fuego rápido o a fuego lento. No es ni yo ni ellos, sino combinar todo el tiempo el yo y el nosotros porque si no, no funciona. Mientras el otro estaba en el siglo XVII con la estufita diciendo que si yo pienso y yo, 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 somos los herederos de si pensamos, si existimos, no sé qué. Y claro, lo que tú dices, lo que está pasando ahora es que todo eso se va al garete porque la red es lo que te dice, bueno, yo sola no puedo pensar como ese señor metido en un cuartito y con la estufita. Temos que estar todo, pensar densidades fuera, que tenemos una cantidad de porquería encima. Uf, uf, uf. Madre mía. Unos más que otros, pero... Lo que quieres decir es que a veces nos ponemos muy intensos. ¿O no? No, nos ponemos pobres de nosotros otra vez. Llevamos la porquería. Llevamos, llevamos. Llevamos la porquería. 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 Que esos que nos la han puesto encima son otros nosotros. Por lo tanto, nosotros somos otros, ¿eh? O sea, decirlo a los que vienen detrás, oye, quítate toda la mierda que yo te ponga, ¿eh? Míratelo a mi lado. Al favor. Pero si me quedan de mano, te voy a dar una cantidad ¿Y los profesores más? O sea, con esas clases que hacemos así de personas que están oyéndonos, lo que hacemos es de madres castradoras todo el rato. Es decir, no, porque esto es así, lo otro, era así, no sé cuánto, es fulano. ¿qué les estoy vendiendo a esos pobres? Que ya se ha acabado. O sea, que no es que se esté acabando, es que se acabó. Muy bien. Claro. Y cuanto menos permiso pidamos, mejor, mejor. Y estos pobres, todos los que sabías se ha acabado. Todo lo que sabías hasta ahora, no. Y más que teníamos, ya no existe. Y más, construyendo en tiempo real el otro, Tengo un sobrino que lo han llevado a la escuela el pobre y... Sí, y entonces tiene una maestra que le putea mucho y le putea. Y el otro día le dijo a la maestra que me dejes gorda. Y le dije, claro, de puta madre. O sea, claro, el niño se ha pensado como este lío con lo gordo que, bueno, pues es el lío con lo gordo, pero claro, un niño de cuatro años que le dice gorda a su maestra, que le dice que me deje gorda, de puta madre. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, y son estos niños los que están viniendo, o sea, que observando un poco lo que viene, o sea, los chiquitillos, es que están así. Hasta que metabolizan la mierda. Digo, que no han tenido que todavía que enfrentarse a cómo adaptarse y cómo enfrentar lo que es una vida y sobre todo laboral y el desarrollo. Bueno, yo creo que todavía, digo, un niño de cuatro años todavía no se ha tenido que enfrentar a, bueno, sí, muchísimas cosas, pero que no sé por qué siempre hay que poner la esperanza ahí. Luego estáis hablando, no, pero lo decía por lo de los estallidos irracionales, que decías, yo todavía en este país no he visto ni un estallido irracional. Con todo lo que ha pasado, con todos esos jóvenes que están en teoría en paro y que no están, que hay un 25% de paro, a mí sí me gustaría que la gente trabajase, a mí, dignamente, pero que trabajase. Y creo que el problema es que no hay trabajo. O sea, que yo sí creo que la gente tiene que trabajar. Y que tenga que servir para un desarrollo y que no seas esclavo, pero que en el trabajo hay una construcción del hombre como persona que es importante. ¡Hotias! Vale, vale. Sobre todo cuando en un país hay un 25% de paro. No, no, solo me he estremecido un poco. No te sientas de nada ni provocado. hay un 25% de paro. Hay un 25% de paro. Hay un 25% de paro. Y el problema y el problema que hay ahora es que hay un 25% de paro. Pero la gente. La gente que no lo tiene, Yo he estado dos años sin tener trabajo y necesitaba trabajar. A lo mejor es que esto ya es topeado. Vale, de acuerdo. Pero necesitaba. Y otra cosa que quería decir era con lo del aborto y tal y por ejemplo que hemos tenido protestas muy importantes en estos años en Madrid sobre todo ya que somos corte del reino y que se han conseguido cosas de repente se han conseguido cosas también. Hay que valorar que de repente haya salido toda la sanidad y haya parado una privatización. O sea, de repente se consiguen cosas saliendo pero al mismo tiempo creo que sois conscientes y yo también de que el problema no está ahí. O sea, el problema no está en de repente salir porque el aborto o salir porque de repente la sanidad o salir lo que no hay lo que yo veo que no hay es como en otros tiempos una clara apuesta por cambiar pan, dinero y trabajo lo de toda la puta vida. O sea, pan, tierra y trabajo. Pan, trabajo y libertad. Pan, trabajo y libertad. ¿Qué qué? Entonces, lógicamente ¿cuánta gente de esa que está en paro que tiene desde los 18 años hasta los 35 por poner un segmento sería capaz o se atrevería a jugarse realmente lo que no tiene? O sea, no son ni capaces de jugarse lo que no tiene. Entonces, el niño de cuatro años ese que le ha llamado gorda, yo, así, un poco, tristemente, te diré que llegará a no atreverse a jugarse lo que no tiene. que creo que es lo que está pasando. Pero... Yo no me pido si nos encontraremos. Yo no sé, no sé, no sé y es eso lo que... Y es eso. Después de lo que ha pasado, de repente, haber visto lo que han hecho los bancos, que han cogido una subnormal y le han dicho que tenía que poner todos sus fondos de por vida y luego no le iba a dar nada. Que han cogido a todos los jubilados que llevan 30 años trabajando, les han robado el dinero y no ha pasado nada. Nada. Y se le ha dado dinero a los bancos y tal. Y nadie hable del sistema realmente capitalista o no capitalista. O sea, pues, ¿qué? ¿Que le den dinero a esos pobres que les han robado? Pues, por supuesto, si yo estoy al lado y de repente veo la manifestación me voy con ellos y los apoyo, pero eso no es el problema. El problema es que nadie sale con ganas a la calle. Yo me siento burlesa aprobada, yo no lo voy a hacer, pero si de repente la veo me meto, de realmente coger y decir, pues apostamos por otra. Y para eso sí que creo que realmente hay que tener también estructuras de su organización y por supuesto que hay que mirar a Marx porque yo es la única que me sé. Si alguien se sabe otra, pero es la que me sé. Pero, como decía en la película aquella, siempre se podrá pagar a unos pobres para que maten a los otros, ¿no? Y ahora mismo estamos en esa lógica. O sea, en una lógica de más policía, más chalecos, antibalas, no sé qué, y vamos a militarizar la sociedad. Si es el único presupuesto del Estado que en lugar de recortar yo creo que es verdad que a nosotros este cambio nos pilla un poco mayores, ¿no? Con unas estructuras que nos hacen tener más dificultades para, quizá, para transformar nuestras expectativas, para, no sé, para gestionar también los malestares que nos provocan en relación a los deseos y en relación a muchas cosas. y creo que, por ejemplo, lo que has comentado tú de tu sobrino no es una educación que dependa de lo que le hayan dicho en casa ni de lo que le estén diciendo en la escuela, es que, en tiempo real, gente que está viviendo esto desde, con otro bagaje en la espalda, está también aprendiendo a desenvolverse en esto de una manera distinta. yo creo que la urgencia es lo que se, las respuestas urgentes a las que tú hacías referencia, ¿no? Lo de labor total, esto está claro que nos implica a nosotros ya y en largo plazo yo ahí tengo más esperanzas en gente que no somos nosotros. Aunque creo que tenemos una responsabilidad y que tenemos que intentar hacer todo lo que sea para empezar porque parece que lo necesitamos, pero, pero, pues por ejemplo, nuestro hijo que tiene tiene ahora nueve pero con siete un día nos dijo mira, es que nada tiene sentido, nada de lo que pasa tiene sentido y yo le decía hombre, no, claro que tiene, no, porque es que nos vamos a morir y nada de lo que haya pasado va a tener sentido, hablando de los muertos y los vivos y esto, y yo le decía no, pero lo importante es lo que pasa mientras estamos, que te vayas a morir y me dice ya, pero mamá, si eso fuera lo importante no nos tendrían encerrados, que a ti también te tienen encerrada, que a ti también te tienen encerrada. Entonces, yo creo que cuando las cosas que están pasando generan un nivel de conciencia tan fuerte a tan temprana edad, quizá, veremos cosas que no nos esperamos y que no somos capaces de imaginar desde nuestra, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no es una respuesta para la urgencia y para nuestra urgencia y ahí es donde estamos obligados a intentar por un lado atender a toda la multiplicidad de situaciones, al urgente, a lo también importante pero no tan urgente, a la subsistencia, ¿no? Y el, no, no sé si llamarlo trabajo pero obviamente parece que en esto de hacer en general también encontramos una forma de estar mientras estamos que nos genera o por lo menos a mí me parece importante. Ser lo que. Claro. A partir de lo que eres, cómo te defines y cuando te preguntan qué eres lo contestas rápido y taxista, albañil, profesor. Entonces, ese es el primer corsé. Pero eres muchas cosas más, ¿no? Y ahí en parlo de la performatividad, yo soy muchas cosas más a la vez. Claro. Eres todo. Yo también recuerdo aquí contando historietas del abuelo de una obra de teatro de Brest que empieza con una entrevista de un obrero parado que viene al patrón a pedirle trabajo y le dice bueno, a ver, ¿qué sabes hacer? Y hombre, pues, si hacer carreteras, leñador, carpintero, cuidar ovejas, no sé cuándo, le cuenta allí todas una, muchas herramientas que el Jordi este, ¿cómo se llamaba? No, el de la casa encendida. El Jordi Claramonte diría que son las que tienen, las herramientas que tendría un hombre formado y todas estas cosas. Y la respuesta del patrón dice, o sea, no eres nada. Eres tantas cosas que no eres nada. Y desde ahí nos lo han vendido viniendo siempre. Si no estás especializado, si este hombre que bailó el otro día no hubiera tenido años de aprendizaje, no valía nada lo que hizo allí. Que creo que hoy estaba hablando de algo de eso. la renuncia a la inversión que se hace uno en su formación, no somos capaces de renunciar a ella. Y en el trabajo mucho más. O sea, porque tú dices, es que si cambio de trabajo voy a empezar desde aprendiz otra vez. esa jerarquización de sueldos según la experiencia supone también mucha injusticia para los que vienen, para los chavales que vienen. ¿Por qué voy a hablar de eso? ¿Por qué no voy a hablar de eso? ¿Por qué no voy a hablar de eso? ¿No os pasa que habláis y de repente hay un momento en que os quedáis vacíos que ya no tenéis nada que decir? No, es una pregunta, ¿eh? ¿Y todo el tiempo? No, 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 todo el rato. No, porque hay gente que tiene todavía mucho, ¿sabes? Mucha mochila. Entonces, o sea, me tengo hambre porque me saco un yogurte o no sé qué. Esto es lo que te decía, que hablar está muy bien, pero, o sea, ¿por qué elegir? Porque tú dices, que no hagamos objetos artísticos, hagamos prácticas. Pues a mí me gusta ver una manzana de César, a mí, ¿eh? Perdón. Bueno, yo también. Y decir, porque no, porque digo, pues si es que ya no hay manzanas por el mundo, pues mira tú, pues qué bien, una manzana, hombre. Yo no digo que la gente produzca objetos así, lo que te quiero decir es que yo creo que necesitamos alimento. Me da lo mismo cogerlo de meter una habitación negra y estar allí tres horas sola. Es igual, pero quiero decir que la cultura no es una superestructura, es que es algo que tiene que llegar a constituirnos y a engordarnos y a hacernos estar que bien, o sea, con ese placer que tienes cuando una cualquier cosa y es, está me abierto, no tanto pensar qué haremos por los demás, los demás no, o sea, cómo nos constituimos nosotros en personas más felices, más libres, más relajadas, más... pero ya luego eso es otra cosa. La cosa es que yo creo que ya está, ya lo estamos haciendo. O sea, no es como... O sea, que de alguna manera cada cosita que hacemos y esto que estamos haciendo ahora echa un paso, es... es algo. Y no hay que... y a lo mejor no es gran cosa, pero ese poquito hay que reconocerlo. O sea, no... y no ponerlo todo en un futuro, siempre para el futuro. Tenemos que ver cómo llegar a... No, no, es que está llegando, es que está... es que es esto, es que no es otra cosa que esto. O sea, que eso que no imaginábamos es esto que estamos... que está pasando ahora, ¿no? El futuro ya está aquí. Yo prefiero hablar tomando una canita y una aceituna y el viento a camarón. Porque si no, esto es un trabajo. Es que es tremendo. Pero... Hace un ratito estábamos hablando de eso y aquí compartimos diferencias, algunas como percepciones diferentes. Por ejemplo, en mi caso, yo hace mucho tiempo que perdí la noción de esa diferencia. Yo... ya no sé dónde trabajo, ya no sé dónde me divierto, está todo mezclado en mi vida, para mí no está separado, quizás porque nunca he tenido una experiencia laboral muy, muy, muy formal. O en mis ámbitos laborales no han sido de marcar una tarjeta para entrar y una para salir, aunque sí, igual he tenido trabajos convencionales. Pero hace mucho tiempo mis amigos son la gente con la que trabajo y mis espacios de trabajo son los lugares en donde me divierto. Y en el bar sigo hablando del trabajo. Y me voy de vacaciones con mi trabajo, con mis amigos y mis colegas. O sea, es todo muy, muy... Y aquí, claro, claro... Este pradillo desde hace dos, tres años esto está pasando todo el rato. está... que no sabes muy bien, o sea, que las puertas están abiertas y que la comida está ahí y que el olor a gamba lo ponemos enseguida porque están ahí las placas. En un nivel es abstracto pero desde el momento en que hemos dicho vamos a pasar siete horas metidos aquí y se diga lo que se diga, se haga lo que se haga, todo eso va a ser la cosa y nada más. Ya da un poco igual lo que digas. Y es así concreto como que estamos aquí hablando. Yo varias veces he dicho que a mí me ha generado un primer conflicto el momento en el que nos hemos dividido en grupos. No he entendido y no he entendido por qué nos teníamos que dividir en grupos. Una vez he llegado aquí he visto clarísimo que para mí el dividirnos en grupos no era... no era... del que está hecho del material concreto del que está hecho esto, este open space. Ese conflicto que tú has sentido entre cuando se formaban los grupos nada de eso es que se ha quedado fuera. No se ha quedado... desde luego para mí no se ha quedado fuera en absoluto. Claro, pero... Es lo único que ha apuntado en el papel, de hecho. Hay mucha necesidad de hablar y eso yo creo que que está y de verbalizar y que ha estado muy bien en ese sentido que las cosas pasen por la palabra pero yo creo que somos muy capaces y nos puede apetecer mucho que además que de que pase por la palabra ocurran otros muchos lugares también de acción y que lo uno no excluye a lo otro, ¿no? Claro, la cosa es que estamos haciendo ya. O sea, que esto ese hacer es esto. O sea, no podríamos estar acá si no estuviésemos implicados corporalmente en una acción en la acción de estar acá. Sí, sí. O sea, es una acción. O sea, ya lo pensaba previamente y no es la primera experiencia de Open Space que más o menos Timo o Habito o lo que sea pero con esta sesión me ha quedado constatada el Open Space es un formato absolutamente provocador. Quiero decir dentro de dentro de esa flexibilidad y libertad que a priori parece como el germen de su planteamiento en el fondo es constreñido porque pasa por la palabra fundamentalmente que es además algo que habíamos hablado al principio de todo y luego genera esas pautas que dan lugar a esa desobediencia o sea, inevitablemente porque es mucho más orgánico que cualquier otra cosa o sea, me apetece estar aquí o me apetece estar allí fumándome un cigarro entonces yo sí que revisaría un poco y que me parece interesante pensarle más allá del caja negra cubo blanco y demás el propio formato en el que nos estamos intentando relacional que genera o sea, esto es una práctica que se podría repetir se ha hablado mucho bueno, yo porque llevo dándome vueltas por todos los grupos en realidad sin estar en ninguno todo el día y se habla todo el rato como de la repetición y demás un open space es un formato a repetir con la misma gente en el mismo lugar pero en otro momento o no y un open space aquí está claro que ha pasado por la palabra mayoritariamente pero es que el cuerpo ha estado todo el rato hay gente que ha limpiado hemos sentado varias veces bailar no lo hemos conseguido pero hubiéramos bailado si tuviéramos tres horas más probablemente estaba Imar que yo creo que le podíamos haber pinchado un poco más hubiera acabado haciéndole el relevé no lo sé me parece interesante como pensar eso bueno yo hay una cosa y esto ya sé que lo denuncio desde una pues bueno desde una desde una posición también muy orgánica yo no creo en los formatos creo que a veces cuando los formatos me gusta más trabajar igual con dinámicas que se hacen y se deshacen creo que para hoy nos ha servido y lo hemos disfrutado todo de una manera muy orgánica y muy viva sobre todo para un primer momento de conocernos pero a partir de ahí empezaría digamos nos conocemos cómo hacemos cómo hacemos ese junto pero para nada dentro de un formato open space o sea oye ya vemos como queramos creo que es un creo que es un es un formato que puede servir para lo que se ha organizado aquí pero no es no me gusta hacer como de los formatos las panaceas no no pero si eso está claro pero yo hablo de algo como mucho más práctico que yo misma me he planteado como en este caso como pradillo o comunicación de pradillo o lo que sea claro estaría súper bien o sea simplemente convocar a través del contexto y decir oye chicos que es que nos hemos encontrado las lindes y unos cuantitos el pan o quien sea nos mola un montón el contexto de la performance y el sábado tenemos el espacio es como vamos a ocupar la casa de los padres que se ha quedado libre y nos llevamos comida y ya vemos en realidad si generas un open space es porque de alguna forma te sientes como obligado a crear un formato en el que esa convocatoria primero sea excitadora en un punto y segundo como que sea comunicable porque yo o sea yo le puedo contar a ella que la conozco oye es que es que mola esto que te vengas pero si yo tengo que hacer una convocatoria pública mandar una newsletter simplemente para que la gente porque lo interesante es que aquí hay un montón de gente que a lo mejor yo no veo por pradillo tan habitualmente y demás lo interesante es llegar a otros lugares ¿cómo comunicas eso a través del contexto? para mí eso es lo interesante si prescindimos del formato porque yo estoy de acuerdo contigo me da igual open space que vamos a quedar a comer ¿cómo hacer que los contextos sean lo suficientemente excitadores lo suficientemente no sé que te interpelen que te puedas sentir interpelado sin ser parte de estas supuestas comunidades como para llegar aquí y a ver qué pasa yo creo que el open space yo siempre lo entendí íntimamente como una excusa para reunirse y provocar un poco el qué pasa si planteas un contexto a una gente a unas personas que tienen formación tienen inquietudes tienen deseos ¿cómo se desenvolverá el grupo todo este grupo en función de esto primero que se plantea? ¿cuánto obedeceremos? ¿cuánto desobedeceremos a la pauta propuesta? ¿cuánto dudaremos de si lo que está pasando es un aporte para nuestras vidas o nos dejaremos llevar por la deriva de lo que vaya a pasar? ¿cuánto nos expondremos? ¿cuánto nos protegeremos? de algo que está puesto allí que podemos utilizar o no o sea que más allá de la propuesta propiamente tal de invitar hay un mundo alrededor o que excede la propia pauta que me parece sumamente interesante como práctica es decir quedarse sin tema no parece relevante pero a mí sí me parece me parece una práctica interesante que nos quedemos callados en un grupo de 15 por un minuto y no sepamos qué decir ese pequeño momento me lo llevo para mi casa con amor o sea porque no es algo que ocurra habitualmente en mis contextos sociales nunca hay silencio en un grupo de venir de venir derivar perderme no saber si está funcionando enfrentarme a mis propias expectativas y estar todo el tiempo negociando con la estructura que me están proponiendo me parece una experiencia también que va más allá de la pauta puesta en ese sentido cuando se habla casi es literal espacio abierto o sea se puede plantear una pauta en principio pero es interesante ver cómo nos cómo dialogamos con esa pauta cuán obedientes somos a esa pauta o sea hay mucha información aquí que excede la conversación y que es corporal conductual y es que es muy potente y que dice mucho de cómo somos de cómo actuamos en sociedad si este es un espacio relativamente libre al cual no tenemos que hacerle ni puto caso si no queremos pero si le somos si le hacemos caso cómo eso entonces se reproduce en nuestra vida cotidiana cuán obediente soy en mi cotidianidad cuándo sí cuándo no no sé para mí aquí hay como un campo así que excede excede lo puro conversacional esa cosa es que la conversación se puede convertir en algo repetido en algo que es un ruido pero también la acción esta cosa pensar en la acción como o sea desde lo que sabemos desde lo que ya sabemos también es rar uno o sea que pasa que nos vamos a poner a hacer aquí ejercicios igual yo me acordaba de ti cuando hablamos cuando tu marcado seme sobre las reglas que ponían para conversar entonces yo decía bueno aquí hay una conversación de hecho yo estoy ahora en estos momentos en una conversación y si hubiésemos instaurado reglas para conversar por ejemplo hablar todo en plural o todo en femenino o prohibido decir yo pienso o siempre hablar en segunda persona pensamos que creemos que no sé cosas así pero que habría pasado habría sido más performativo más dinámico más lúdico y habría generado acción claro claro estará Gracias.